Cada vez son más las oficinas de farmacia que ofrecen a sus clientes los servicios del óptico y optometrista. Un profesional imprescindible también en las clínicas oftalmológicas, pues su tarea consiste en valorar al paciente antes y después de las intervenciones quirúrgicas. Ante esta realidad, la Universidad Eucardenal Herrera ha puesto en marcha el doble grado en farmacia y óptica. Tras este periodo un poco más de declive económico, de crisis, hemos visto que la profesión ha sufrido. Entonces nuestra idea es ampliar la oferta para que puedan formarse los farmacéuticos en otras titulaciones, como es el caso de óptica. Con el fin de impartir esta doble titulación, la Universidad ha firmado un convenio con la Clínica Baviera para que los alumnos realicen prácticas en sus centros médicos, con instrumentación profesional y pacientes reales. Al estar metidos nosotros en el mundo, sobre todo, de la oftalmología, este grado que se va a impartir, que es de óptica para farmacéuticos, pues muchos de los temas que se van a tratar benefician tanto a la Universidad como a nosotros, que podemos darles un soporte importante por nuestra especialización. Gracias por ver el video.